Hilaria Domínguez Arbizo para referirse al dictamen sobre el embajador en Sudáfrica. En el uso de la palabra, senadora. Con su venia, diputado presidente, honorable asamblea, Sudáfrica es un interlocutor prioritario en la estrategia de acercamiento entre México y África. El importante continente formado por el 54 países cuya población rebasa los mil millones de personas es sinónimo de crisol, de culturas, de etnias y con más de dos mil lenguas en las distintas regiones. Para poner en perspectiva la trascendencia de las relaciones de nuestro país con este continente y particularmente con la región de Sudáfrica, recordemos a lo largo de 30.2 millones de kilómetros cuadrados, se localiza el 30% de las reservas minerales de este planeta. En materia de organización política, el continente ha experimentado avances en materia de gobernabilidad democrática, toda vez que un número creciente de países africanos ha adoptado estándares internacionales en materia de democracia, transparencia internacional y rendición de cuentas, aún y cuando persisten conflictos en algunas regiones. Debe destacarse su participación más activa a nivel internacional, debido a que los países africanos representan el 27.9% del total de miembros de la Organización de Naciones Unidas ONU. Una región del continente africano, muy poderosa, por su desarrollo como centro de convenciones turísticos y comercial. Suráfrica, que tiene más de la mitad de las reservas mundiales, conocida de platino, cromo, magnesio, fosfato y más de la tercera parte de los yacimientos mundiales del oro, colbato, oranio y vanadio. Basta recordar que los depósitos africanos de diamantes siguen siendo los más ricos del mundo. Suráfrica es considerado uno de los cuatro colosos del continente africano, junto con Argelia, Egipto, Nigeria, pero además pertenece al grupo G20. Suráfrica es nuestro principal socio comercial, es el continente, pues su tamaño, sus recursos naturales, económicos, su influencia política y su historia. El monto comercial entre México y Suráfrica se incrementa en un 21% al pasar de 438.4 millones de dólares y 969.1 millones de dólares en el periodo 2006-2011. El intercambio comercial entre ambos países en el 2011 representó el 41.3% del total de los intercambios entre México y el continente africano. Suráfrica es, pues, el primer inversionista entre México y entre los países del continente con 1.9 millones de dólares. Entre 2006 y 2012 se instrumentó una estrategia para posesionar a México en África y Medio Oriente. Se realizaron esfuerzos para promover la inversión y el comercio bilateral con Suráfrica, Argelia, Nigeria e Israel y otros países de aquella región. El comercio total con ellos se incrementó en un 124.9% al rebasar los 2.000 millones de dólares en el 2006 a más de 4.000 millones de dólares en el 2011. Con el vigésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Suráfrica, el 27 de octubre del 2013, ambos gobiernos impulsarán una dinámica más activa de iniciativas y de intercambio. Con el Plan de Acción México-Suráfrica 2014-2016 se pretende relanzar las relaciones bilaterales y con motivo se suscribieron diversos instrumentos, entre los que destacan el Acuerdo de Entendimiento entre ProMéxico y Sudáfrica Inverge, así como Bancomex y otra materia de cooperación turística, académica y diplomática. Si bien en el 2013 Suráfrica sigue siendo el primer socio comercial de México en aquel continente, con un intercambio comercial que ronda los 623 millones de dólares, esta cifra es menor del 35% respecto al año anterior, lo cual refleja un reto para quienes encabecen la Embajada de México en Suráfrica. Las exportaciones mexicanas disminuyeron en más del 6% y tenemos un déficit en la balanza comercial de 149.5 millones de dólares. Habrá que redoblar, pues, entonces los esfuerzos para que la inversión extranjera directa de Suráfrica a México se incremente, pues apenas alcanzamos el 46.2% de millones de dólares de 1999 a 2014. En el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que con la trayectoria diplomática que data del 1982, del economista y maestro en política pública internacional de Mauricio Escanero Figueroa, cuenta con la experiencia y el perfil requerido para el relanzamiento exitoso de las relaciones comerciales entre México y Suráfrica. No solamente demostró un extenso conocimiento de la región, sino presentó amplias credenciales de su desempeño en diversas embajadas como Jamaica, Estados Unidos, China. Asimismo, ante organismos multilaterales con la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno de la República planteó desde el inicio de la administración la necesidad de posesionar a México como uno de los actores de responsabilidad global ante Suráfrica. Así, proponemos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se establezca la quinta meta promover interés nacional en el interés exterior a través de las relaciones cercanas mutuanales, beneficien y en la parte productiva con otros países. Derivado de un profundo análisis en las comisiones dictaminadoras, las y los senadores del PRI coincidimos en la propuesta del Poder Ejecutivo Federal para ratificar al C. Mauricio Escanero Figueroa como embajador extraordinario y plinipotenciario de México en la República de Suráfrica, quien habrá de aportar lo mejor de su talento, de su experiencia y desde luego de su patriotismo al servicio de México. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. Senador, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.